Hola, este es el día 2, después del huracán Otis en Acapulco, estamos saliendo de la casa de mi mamá, esta es la colonia de Prageras, de Costa Azul, y vamos hacia nuestra casa, que está por la parte de la base, vamos para allá. Estas son las láminas de Tita. Se va a entrar a la casa. Hola, hola mi cielo. ¿Quién fue? Aquí se voló la, el cancel, afortunadamente los muebles están bien, la televisión está bien, es lo de menos, lo importante es que nosotros estamos bien, pero bueno, les quiero mostrar, este cancel parece que se salió, pero bueno, ya no le quiero mover. Aquí pasa un arroyo. Esperemos que no llueva, en estos días, porque si se nos va a meter el agua. Bueno, ya no llueva. Si te ha gustado, ya no llueva, sin tu interés. No llueva, ya no llueva. La ciudad de Guadalajara se apagó y bueno banda este es el día número 3 después del huracán nos acercamos a la playa para hacer llamadas porque al parecer en la en la playa si hay señal al parecer bueno no sé pero creo que en lugares amplios donde no hay tanto edificio hay más facilidad de señal parece que aquí si hay señal mucha basura en las playas pero pues es por lo mismo de las lluvias que en otros huracanes en otro tipo de tormentas se ha visto más basura en las playas pero como esto fue más aire que lluvia no bajó tanta basura como en otros como en otros en otros días o en otros en otro tipo de huracanes que ha sido más lluvia que baja más basura ahora no hubo tanta pero muy triste y desolador la verdad estoy seguro que nos vamos a levantar una vez más después de pandemia nos levantamos después de este huracán Otis también nos vamos a levantar no veo para cuándo pero nos vamos a levantar y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.